Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde tocamos todos los puntos de las noticias de interés. Y hoy estamos con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Bienvenido a Metro. Saludos para ti y saludos para la gente que nos observa. Vamos rapidito con uno de los temas que ha estado en la palestra por las últimas semanas, la Ley 80. Por un lado, hay quienes dicen que, o quienes, analistas políticos, que la han criticado porque finalmente se aprobó, aunque es prospectiva, entonces se plantea como que se dio. Pero por otro lado, en la Cámara de Representantes, el Ejecutivo ha ido a pedir que no se apruebe la versión del Senado porque va en contra del acuerdo de la Junta con Fortaleza. ¿Qué finalmente usted anticipa que va a suceder? En primer lugar, creo que debemos explicar qué pasó. La Ley 4 del año 2017, precisamente para crear empleos en un momento en que la economía estaba en decadencia, se creó un sistema de derecho distinto para el que ya tenía el derecho adquirido y para el de nuevo ingreso, el empleo o el reclutamiento. Exactamente lo mismo que hicimos en el 2017 fue lo que hicimos ahora. No se deroga la Ley 80, se mantiene vigente la Ley 80, con la diferencia de que empleos de nuevo reclutamiento no tendrán ese beneficio, ni el patrono, porque la Ley 80 beneficia al patrono, ni el trabajador. De eso es que se trata. Así que no se trata de quién cede o quién no cede, se trata de ser razonable. No ha habido hasta esta fecha un informe o algún dato que demuestre que va a crear empleos o que va a ser positivo para la economía. La Ley 80. Y en el Senado no estamos cerrados a escuchar las alternativas. Lo que no podemos aceptar es que el trabajador del sector privado quede desamparado. O sea, no es correcto decir, o no es adecuado decir, ni justo, que para garantizar el bono vacaciones de los empleados del gobierno, que son 150 mil, tú vas a quitarle la seguridad en el empleo y no vas a poderle garantizar bonos y vacaciones al sector privado, que son 800 mil. O sea, hay un grupo de trabajadores mayor en un lado que quedaría desamparado y no debe ser el ejercicio. Si finalmente la Cámara aprueba la versión que envió Fortaleza o la Junta, ¿qué anticipa? ¿Finalmente irá a los tribunales? Bueno, yo no tengo, ¿verdad? Yo no hago pronósticos. Yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Al día de hoy, ya la Junta rechazó el presupuesto que sometió el gobernador y presentó su propio presupuesto. En ese presupuesto que ellos presentaron están los fondos de los municipios, de la UPR. Así que aquella alegación de que si no derogaban la ley 80, no había presupuesto, con la presentación de su presupuesto, pues entonces ellos han quedado, ¿verdad?, en una situación incómoda porque está el dinero. Ninguna negociación del presupuesto puede estar sostenida por algo que no sean números correctos. Si los números no son correctos, si los números no cuadran, si la Junta no entiende que los recaudos van a ser suficientes para cubrir los gastos, no importa lo que el gobierno esté dispuesto a derogarle, no podrían aceptar el presupuesto. Así que ya antes de derogar la ley 80 y en medio de la controversia pública que hay, con la probabilidad de que no se derogue, ellos presentaron un presupuesto. Pero ellos han dicho que podrían cambiar ese presupuesto. Claro, ellos podrían cambiarlo como lo hicieron en la otra ocasión, pero es el presupuesto que radicaron ellos. Y una pregunta sobre el presupuesto. ¿En el Senado se va a ver el presupuesto de la Junta o el del Ejecutivo? Bueno, lo que ocurre es que típicamente nace en la Cámara y llega al Senado. Nosotros podríamos aprobarle que ellos radicaron por descargue. ¿Y qué van a decir en la Corte? Ah, me aprobaron el presupuesto que yo presenté, pero no estoy de acuerdo porque no derogaron la ley 80. Ese argumento en la Corte no se va a sostener. ¿Y eso es alguna movida que ustedes considerarían? Claro que sí, claro que sí. Sobre el Código de Incentivos, que es otro tema que también ya ha traído controversia. La comisionada residente ya se expresó en contra de que se eliminen los incentivos agrícolas. Pero el Ejecutivo dice que es eso para poder dar la reforma contributiva. ¿En qué posición estaría usted? Mira, hace algún tiempo yo expresé que la tardanza en presentar el Código de Incentivos iba a crear un ambiente un poco difícil de manejar el Código de Incentivos, la reforma contributiva y el presupuesto. Porque cuando el gobernador presentó la reforma contributiva, que yo creo que es excelente, expresó que estaría financiada con la revisión del Código de Incentivos. Y la reforma contributiva es la que va a nutrir el presupuesto con los recaudos que habrán de obtenerse a través de esa reforma contributiva, entre otras leyes especiales. Así que debió estar todo junto al mismo tiempo. Por eso yo expresé cuando lo radicaron que tendríamos apenas 23 días para poder manejar reforma contributiva y Código de Incentivos juntos. Así que ya el Presidente de la Cámara dijo que necesita más tiempo. Como eso nace en la Cámara y lo trabaja la Cámara en primera instancia, yo voy a guardar por lo que ellos hagan, pero estamos mirando. El tema agrícola para nosotros es indispensable. El tema de turismo, de la manera en que está presentado, no nos convence. Y de igual manera otros incentivos que entendemos que tienen que mirarse con más detenimiento para asegurarnos de que... Una cosa es lo que llamamos incentivos para generar actividad económica y otra cosa es un subsidio. Y hay incentivos que son más subsidios que incentivos, porque no traen de vuelta la inversión. Así que todo eso lo vamos a estar mirando, pero ciertamente el tema agrícola, el tema de turismo son dos áreas que nosotros tenemos profunda preocupación, tal como está presentado en este momento. ¿Y usted cree que al 30 de junio todo esto se puede atender o habría que tal vez ya ir pensando en un extraordinario? Bueno, yo no descartaría la extraordinaria, ¿verdad? Porque es por lo que dijo el Presidente de la Cámara. Pero recuerda que esos trámites son originalmente en la Cámara, así que yo tendría que aguardar a que llegue al Senado. Quisiera hacerle una pregunta un poco filosófica. ¿Verdad? Usted lo hemos visto ponerse al plan fiscal, defender las asignaciones presupuestarias de los municipios, los poderes de los municipios, salirle al paso al cierre de escuelas, entrar de lleno en presionar para la apertura del centro de cáncer. Y de hecho lo vamos a abrir ahora. Sí, y energía eléctrica también un poco, ponerle un freno, unos controles a como se planteaba la venta. ¿Podría decirse que usted asume posturas populistas? Bueno, mira, como tú hablas de filosofía, vamos a ver cómo podemos definir populistas. ¿Qué es lo contrario del populismo? Elitismo. ¿Alguien quiere un gobierno elitista? ¿Alguien quiere un gobierno como el de Carrión III? ¿Alguien quiere un gobierno para los ricos? ¿Alguien quiere un gobierno para los empresarios? ¿A quiénes nos acusan de populistas? Ese sector. Así que a mí me elige el pueblo y decir entonces que procurar que los gobiernos municipales tengan recursos para tener mejores carreteras, mejores infraestructuras, para que puedan responder en tiempos de emergencia. Eso es ser populista. Bueno, entonces, decida el pueblo de Puerto Rico que quiere. ¿Un gobierno elitista o un gobierno populista? Pero en la realidad fiscal en que estamos, ¿podemos darnos el espacio de aspirar a cosas que tal vez no podamos pagar? Bueno, lo que ocurre es que casi siempre ese argumento es el de los elitistas. Los empresarios dicen que necesitan más dinero para poder crear el empleo y después no lo crean. La banca dice que tiene que ahorrar más intereses y que no puede dar beneficios porque tendrían problemas. Así que, de nuevo, lo que ocurre en el gobierno de Puerto Rico es que tiene que ver qué recursos tiene y de qué manera lo distribuye, de manera balanceada. O sea, que sea justo en el ejercicio de administrar los bienes y los recursos. Y en esa dirección es que nos movemos y eso alguna gente lo llama populismo. Acabamos de entrar en la temporada de huracanes y todavía estamos lidiando con lo que pasó en Puerto Rico con el huracán. María, usted como republicano, ¿qué evaluación hace a la respuesta de la administración Trump al caso de Puerto Rico? Mira, tenemos que decir lo siguiente. Si bien es cierto que hemos tenido asignaciones récord, y eso gracias a la comisionada reciente Jennifer González, que ha sido exitosa, muy exitosa y muy eficiente en su trabajo y hay que reconocerlo. Si bien es cierto eso, en la respuesta inmediatamente luego del impacto, las agencias federales, FEMA, entre otras, fueron muy lentas. El cuerpo de ingenieros, que es una organización muy particular que usa el gobierno de los Estados Unidos, de igual manera fue lento. En un momento donde hubo una devastación tan amplia en Puerto Rico, sin energía, sin agua potable, sin comunicaciones, problemas en los hospitales, problemas en las escuelas, problemas en la red vial, pues fueron lentos. Al día de hoy pues hemos recuperado bastante, pero nos queda mucho por recorrer. Y alguna gente plantea que si no estamos listos por un huracán, yo creo que no hace falta que llegue un huracán. Una tormenta tropical, una lluvia intensa podría crear problemas nuevamente en varios sectores de la isla. Así que la evaluación que yo le hago al gobierno del presidente Trump es deficiente, porque debió ser más rápido, debió ser más diligente. Él y todas las agencias y organizaciones del gobierno de Estados Unidos que vinieron a hacer servicio a Puerto Rico. Y si vamos a nivel local, ¿ha habido críticas a la gestión, por ejemplo, de Héctor Pesquera, del secretario de Salud, en específico del secretario de Transportación y Obras Públicas? ¿Usted qué evaluación hace de la respuesta del gobierno local? Bueno, el gobierno de Puerto Rico reaccionó con los recursos que heredó del gobierno anterior. Entra en un gobierno quebrado, entran en un gobierno sin crédito. Elisa Donahue, traída por el gobierno del Partido Popular, llega, se lleva millones, no compra un poste, no compra un tornillo, no compra un cable, no compra absolutamente nada. Provocó el retiro, el gobierno pasado, de policías, de maestros, de personas que elaboraban energía eléctrica y entregaron un gobierno sin dinero, sin crédito, sin recursos humanos. Entonces, en esas circunstancias, es que ha tenido el gobierno de Puerto Rico que levantar a la isla luego del huracán. Y con funcionarios específicos, como los que le mencioné, ¿estaría satisfecho con los recursos que tenían disponibles? Bueno, lo que pasa es que depende de qué específicamente se está hablando. La red vial se está manejando. Ya hay una asignación de cerca de 700 millones de dólares para arreglar las carreteras estatales. En el caso de la isla eléctrica, ya estamos moviéndonos a transformar nuestro sistema a través de alianzas público-privadas, ventas de activos y reconstruyendo la red eléctrica de Puerto Rico. Y en términos de la seguridad, pues, ha habido varios ajustes luego de la salida inmensa de policías el pasado cuatro años. Así que, ciertamente, dentro de las condiciones que se recibió el gobierno y del impacto de un huracán de esa categoría, se ha hecho el esfuerzo mayor. Después de año y medio de la administración, después del huracán, la crisis, la Junta de Control Fiscal, con las decisiones que se han tomado, ¿usted cree que el gobernador Rosselló estaría en posición de revalidar para el 2020? Lo que ocurre es que, mira, yo no soy de hacer pronósticos futuros. Tampoco me gusta eso de las notas. ¿Y si fuera hoy las elecciones que usted cree? Yo creo que a eso le toca a la gente decidirlo. Hemos sido mucho mejor gobierno que el Partido Popular. En todos los renglones. En el económico, en la infraestructura, en el de seguridad, en el de salud, sin lugar a duda. Superior, pero por un amplio margen. Cuando comparamos cómo se han comportado el liderato popular, pues no hicieron nada con el alcalde de Vieques, no hicieron nada con el alcalde de Culebra, tienen el problema de Pereyó, de Maritere González. Ha habido, ¿verdad?, ambivalencia en ese sentido. Así que, el gobierno popular y el liderato popular se quedó sin causa, sin mensaje, sin liderato y no tienen credibilidad alguna. Así que, yo creo que si alguien está políticamente en desgaste y en problemas, es el Partido Popular. Permítame citarle a usted. Te aseguro que se va. Eso fue sobre Norma Burgos el mes pasado en la Comisión Estatal de Elecciones. Ya salieron los informes de la Comisión. ¿Ella permanece allí? ¿Qué usted pronostica que pase en la Comisión? Yo te digo que se va. Es cuestión de tiempo. Lo que hay que guardar. Las cosas llegan a su momento. Hay gente que tarda en reconocer unas cosas y otros que actúan más rápido. Así que, de nuevo, yo te lo repito que reportará aquí en los medios la salida de Norma Burgos. ¿Y una vez ella salga, estarían en posición de evaluar tal vez un nuevo presidente de la Comisión? Yo estoy en posición de evaluarlo ahora. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en que sometan a una persona hoy o que lo hayan sometido hace un mes. El gobernador no lo ha sometido porque no ha querido. Ok. Usted ha sido crítico de la Junta. Eso ha ocupado titulares. Y hay gente que ha hablado de la posibilidad de enmendar la ley promesa. ¿Usted cree que habría espacio en el Congreso para una enmienda a la ley promesa? No, no creo. Pero, de todas maneras, cualquier cosa puede ocurrir. Hay una elección de medio término ahora. Por lo que he visto en los medios nacionales, aparentemente habrá un cambio de... o es posible que haya un cambio de mayoría. Todo eso va a incidir. Así que ya veremos lo que ocurra. Pero no creo que ellos logren tener... Las enmiendas que ellos proponían, no creo que las logren. Ya también, esta semana se cumplió un año del plebiscito en el que ganó la estadidad, pero no hemos visto un movimiento en esa dirección. Usted abrió una oficina en Washington. ¿Cómo ve el ambiente? Bueno, sí ha habido movimiento. Sí, los miembros de la Comisión de Igualdad han estado visitando y tocando puertas con ese tema. En todos los foros donde comparecemos, precisamente luego del huracán María, decimos que esto no está ocurriendo porque somos una colonia. Ya Puerto Rico se expresó. Ustedes nos dijeron que tan pronto Puerto Rico se expresara. Puerto Rico reiteró el reclamo de estadidad. Y sobre la oficina de Washington, pues hemos tenido varios alcaldes, varios jefes de agencias que han utilizado nuestra oficina para servicios. Actualmente hay senadores y representantes cabildando para evitar esa legislación que pretende eliminar las peleas de gallo en Puerto Rico. Tenemos varios compañeros, el compañero Chino Roque y el compañero Urao Joan de la Cámara, visitando y tocando puertas para oponerse a la eliminación de las peleas de gallo en Puerto Rico. Pero específicamente sobre el tema del estatus, ¿usted entiende que en lo que resta de cuatrienio podría haber algún tipo de movimiento por parte de Estados Unidos hacia Puerto Rico? Definitivamente. Yo entiendo que sí. Nosotros vamos a seguir insistiendo en ese asunto. Es evidente que nuestra condición colonial no tiene donde estamos. El Partido Popular no se atreve a defender el ELA. El liderato del Partido Popular se abochorna del ELA y de la colonia y no lo defienden. ¿Y cuál es la opción de ellos? La independencia de Yulín. Tienen que definirse. Así que el pueblo ha ido cobrando conciencia también en ese tema. Pero el movimiento tendría que venir desde la capital federal. Podría venir desde la capital federal y puede iniciarse acá, como ha ocurrido con los 37 territorios que lograron la admisión. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, presidente del Senado Tomás Rivera Schatz, por visitarnos aquí en las facilidades de Metro. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan buscando nuestros puntos por puntos.